Regresemos en el tiempo, bien atrás. Contar historias es una parte esencial de nuestra vida, hoy en día como lo era antes de nuestros ancestros, donde ellos antes tenían mitologías e historias pasadas de boca en boca, hoy nosotros tenemos series como Dark. Esta serie alemana en particular me llama la atención porque creo que explora algunos conceptos de manera moderna que bien podrían haber sido explorados desde esas épocas antiguas. Quédense conmigo para explorar la filosofía de Dark. Este video es gracias a mis mecenas en Patreon, gracias a Víctor David Pinchera, Cáceres y Carlos P. Y gracias especiales a Manolo Obocefalo por su donación de 20. Si quieren apoyar el canal y recibir extras como audios exclusivos o blogs, consideren visitar mi Patreon. La primera temporada de Dark inicia con una frase de Albert Einstein. La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. Esto en el contexto general de las cosas es completamente entendible y se explica por sí mismo. En esa primera temporada vemos como se plantea el escenario nada más. Tiene atisbos de filosofías sin lugar a duda, y de ninguna manera digo que la temporada 1 sea aburrida, al contrario, el mérito de concentrarse en el misterio es lo que nos atrapó en primer lugar. Pero hoy quiero centrarme principalmente en la temporada 2 que está tan cargada de estos temas filosóficos. En esta segunda temporada manejan de manera magistral un balance entre misterios y preguntas sin responder, mientras, a la vez, nos dejan ver poco a poco lo que hay detrás del velo, el juego está al descubierto y ahora el misterio viene de los personajes y sus intenciones y no del escenario como en la primera temporada. Pero, ¿por qué sigues siendo intrigante y te mantiene al filo del asiento? Me parece a mi que es la filosofía de la serie, las preguntas que plantean y las respuestas que tratan de explorar. Esta temporada abre con uno de los filósofos más reconocidos y honestamente más malinterpretados y difíciles de entender de la historia, pero nos da una de sus frases más famosas hasta la fecha, cuando miras largo tiempo a un abismo, también este mira dentro de ti. La frase completa sería, quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo, cuando miras largo tiempo a un abismo, también este mira dentro de ti. Y creo que encapsula perfectamente las temáticas de esta serie y en especial de esta segunda temporada. Freddy Wilhelm Nietzsche era un filósofo alemán que es usualmente malinterpretado en la cultura popular. Nunca falta el ateo que lo cita con orgullo diciendo Dios está muerto, cuando en realidad lo decía con lástima, lo sé porque yo era uno de esos. Por lo mismo es importante fijarnos en el contexto y hacer un trabajo examinando el contexto completo de esta frase del filósofo alemán, pues a primera vista podemos creer que nos está advirtiendo sobre un concepto simple sobre el bien y el mal, en el cual la gente buena se puede volver mala. Pero no por accidente el ensayo filosófico de Nietzsche que contiene esta frase se llama más allá del bien y el mal. Así que examinemos el significado de la frase para poder empezar a entender qué nos quiere decir la serie. Para Nietzsche, el abismo es el mal humano, pero su frase no necesariamente critica al mal. En sus ensayos el filósofo explora la maldad como un valor intrínseco humano, un valor inescapable y como tal critica que verlo desde un punto de moralidad es erróneo. Decía que al hombre le ocurre lo mismo que al árbol, cuanto más quiere elevarse hacia la altura y hacia la luz, tanto más fuertemente tienden sus raíces hacia la tierra, hacia abajo, hacia lo oscuro, lo profundo, hacia el mal. El punto de esta frase de Nietzsche es una advertencia para las personas que como él quieren entender al humano. Significa que al mirar al mal a la cara se tiene que ser honesto con uno mismo, significa que tratar de cambiar el abismo requiere convivir con él y al final el abismo puede cambiarte a ti y no para tu beneficio. De ninguna manera es una lucha para cambiar el mal, sino el riesgo intrínseco de también aceptarlo como par del ser humano y de reconocer al monstruo que hay en uno mismo, sin a la vez convertirse en un monstruo. En un trabajo artístico como Dark los lazos con esta filosofía me parecen fenomenales, pues se enfrentan a los personajes con sus alter egos de tiempos distintos, por lo cual la pelea con uno mismo no solo es metafórica sino literal. Dark es un enfrentamiento en un escenario de ciencia ficción con uno mismo, con el mal que puede haber en uno mismo, los dos mejores ejemplos de esto son Jonas y principalmente Noah. Jonas es un ejemplo literal pues está presente en tres etapas diferentes, las mismas tres etapas que el viejo Jonas menciona. El Jonas más viejo ya perdió la ingenuidad y la inocencia y como tal se ha vuelto un personaje ambiguo que puede matar con tal de cumplir un objetivo. Como tal se ha perdido a sí mismo y esto enlaza perfectamente con la filosofía de Nietzsche, miró mucho al abismo y por ende se perdió a sí mismo, se convirtió en el abismo. En aras de cumplir sus promesas pasadas Jonas se pierde en su tarea, se sumerge en ella y para esto tiene que pensar en los movimientos de su yo futuro, su yo maligno por decirlo de alguna manera y como tal termina convirtiéndose en él una y otra vez durante un ciclo interminable. Esto todavía no queda claro por qué, pero muy seguramente tiene que ver con que estuvo tratando de pelear tanto con ese mal que en algún momento para entenderlo terminó empatizando con él. Noah por su lado es un ejemplo más metafórico, pues aunque sí se encuentra consigo mismo su convicción es la de un valor religioso. Nietzsche critica la moral religiosa en más de una ocasión, por ejemplo la convicción ciega y la autotortura, ambas cosas muy presentes en Noah. Llega hasta tal punto de matar por su convicción, de hacer todo lo que sea necesario con tal de detener todo el mal que se ha causado y al final se vuelve exactamente ese mal creyendo que está luchando contra él. Es engañado por Jonas usando esto contra él. Es así como Noah y Jonas miran al abismo por tanto tiempo que el abismo los mira de regreso. Pero que demonios tiene que ver todo esto con tu introducción de las mitologías? Bueno, la temática nuclear de la serie de la temporada hasta ahora es la de la filosofía de Nietzsche, ¿y cómo puede cambiarte combatir ese mismo mal? Pero la temática escénica es muy similar a la de las antiguas mitologías. En esas viejas historias las temáticas nucleares se exploraban en entornos donde lo que se tenía que vencer muchas veces llegaba a ser abstracto, un dios o algo invencible, y la manera de vencerlo era rompiendo las cadenas que ataban al individuo, no necesariamente moliendo a golpes a dicho dios. Lo siento Kratos. Dark es similar en muchos sentidos. Mientras las fuerzas principales son los personajes por la naturaleza de la historia, sus motivaciones tienen que ser la mayor parte de tiempo ambiguas. Esto crearía un posible déficit en el guion pues villanos sin motivaciones claras puede llegar a ser aburrido. Pero aquí es donde entra el dios a vencer, el antagonista que todos están tratando de entender, de tener, y del cual quieren liberarse. Y ese es el tiempo. No. 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 El tiempo es un antagonista de la historia, y en la temporada 2 esto brilla. Es una fuerza inevitable, imparable, y aun así no es más que una expresión de la percepción humana y sus limitaciones. Esto completa el círculo aportando la tensión y gran parte del misterio, Tal como los dioses de las mitologías que eran algo que no podías vencer y a lo mucho podías tratar de romper sus cadenas. Al final, el arte es atemporal y creo que este tipo de cosas lo demuestra. Las similitudes de una historia moderna con la filosofía de Nietzsche y un escenario similar a una mitología antigua nos traen una historia sumamente original e intrigante y a la vez basada exactamente en las mismas preguntas que nos hemos estado haciendo desde los inicios de la humanidad. La cosa aún no acaba. La temporada número 3 de Dark ya está en filmación y hasta ahora ha sido prometedor. Esperemos los escritores tengan un plan redondo y esto no vaya a ser un caso perdido como Lost. Sea lo que sea, hasta ahora es sorprendente y me gusta lo que tiene que decir esta historia en general. Sin duda es una serie mucho más cargada de cosas interesantes que ver, algunas simbologías y demás, pero por el momento quería hacer un video simple y rápido sobre los principales engranajes de esta serie. Si te gustó el video, te pido por favor consideres volverte mecenas en Patreon. Ahí me puedes apoyar, puedes apoyar al canal para seguir haciendo esto de manera más seguida. De lo contrario déjame un generoso like y un comentario ya que eso ayuda muchísimo al canal y comparte a tus amigos para crear una conversación al respecto de esta gran serie. Por el momento me despido, Palardo Highs.